Ok chicos, hoy empieza el día Amazon Prime Day. Prácticamente ya estuve leyendo todo para poderlo explicar. Espero que me puedan entender. Pues bien, estos son los bancos participantes. Pueden comprar a meses sin intereses y hay promociones con el banco y aparte con Amazon. Sin embargo, aquí en Amazon, si tú quieres el 10% de descuento, debe de ser en una compra de $2,000 mínimo y esta debe de ser en pago de contado. O sea, si compras a meses sin intereses, aunque pongas este código de Prime Day, no te van a respetar los meses sin intereses o la promoción, ya que prácticamente para utilizar el 10% de descuento, como nos menciona aquí, es pagar de contado. Ahora bien, los bancos participantes o las tarjetas participantes, encontramos American Express, Banor TVVA, HCBC y así sucesivamente aquí podemos ver las bonificaciones que nos van a llegar a los estados de cuenta de cada banco. Le vamos a dar clic para ver términos y condiciones y aquí los pueden leer ustedes. No pasa nada. Yo ya los estuve leyendo y en caso de cada banco, pues tiene sus propios términos y condiciones. Entonces igual, yo no tengo de otros bancos más que de BVA. De hecho, ya más adelante voy a sacar otras tarjetas de otros bancos. Y bien, en BVA debe de ser una compra mínima de $3,000 pesos, ya sea 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses para aplicar la bonificación del 10% de la compra que vayan a realizar. Compra mínima de $3,000. Ahora bien, el tope máximo de bonificación son $1,500 pesos, como pueden ver aquí en los términos. Y más abajo pueden checar, no participan las tarjetas de crédito BVA congelada, Crea Negocios, mi primera tarjeta, Micronegocios. Las tarjetas participantes las podemos encontrar aquí. En compras, en revolventes, a pagar con tu tarjeta de crédito física. Estas son las que participan, Vive, Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afiliados, Unam, Platino, Infinity. Y pues las que no participan son la Crea Negocios y las que les mencioné más adelante. Ahora, estuve checando... Ah, ok, se me olvidaba, se me olvidaba. Una vez haciendo la compra, prácticamente puede llegar a tardar hasta 60 días hábiles para que les den la bonificación. Si sus pedidos son mayores a $3,000, pues ya aplican para que les hagan la promoción de esta bonificación. Por ejemplo, en el punto 3, es lo que les comentaba. ¿Se puede combinar con otra oferta? Pues la realidad que no, ya sea o la bonificación del 10% de descuento de Amazon o la bonificación de BVA. La bonificación, una vez que se haga, les va a aparecer en sus estados de cuenta o movimientos o unificación Prime Day. Por ejemplo, si ustedes compran este teléfono a meses sin intereses con la tarjeta BVA, les va a bonificar el 10%, que prácticamente son $825, por así. Te restarían como $7,300... $7,500, perdón, para ser más exacto. Y así ustedes pagan con BVA Norte, pues ya la bonificación va a ser del 20%. Espero y me haya podido explicar bien, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!